Tenemos con nosotros a Juanjo Beloki, que nos va a hablar del diseño de iluminación, así que un fuerte aplauso para él. Muy buenas. ¿Los de este lado sois más tímidos? ¿O algo? No venís para adelante, ¿no? Venga, hombre, venís para acá. Que si no, los de sonido van a tener que subir esto más, para que me oigáis. ¿También sois luceros vosotros? ¿O solo este lado? También vosotros, ¿no? Pues sois demasiado tímidos para ser luceros, ¿eh? Pues bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes y lo primero, gracias a todos por venir. Y yo soy Juanjo Beloki, soy diseñador de iluminación desde hace unos cuantos meses. Y vengo a contaros un poquillo, bueno, iba a decir mi vida, ¿no? Mi vida no os voy a contar porque es lo que cuento siempre en las charlas y ya cada vez me parece más aburrido. Entonces hoy he decidido venir a contaros otra cosa. Vale. Hágase la luz. Vale, bueno, en principio solo contaros un poquillo. Yo llevo dedicado al mundo del espectáculo aproximadamente unos 35, 36 años. Ahora que no nos oye nadie, os confesaré que yo empecé estudiando sonido. O sea que soy sordo en la oscuridad. Soy sordo en la sombra. Lo que pasa es que enseguida vi la luz y me enamoró. Y dije, bueno, pues esto mola mucho más. Es mucho más bonito, mucho más creativo. Y me cautivó. Entonces no es que abandonara el sonido por la luz, que eso está muy feo decirlo, pero sí que empecé a trabajar en la luz y empecé a dedicarme a la luz. Y al final, bueno, pues empecé de técnico, a trabajar de técnico. Tuve la suerte de empezar a trabajar en una empresa bastante importante en España que se llamaba Berenice, que era la empresa que traía los mejores equipos a nivel de alquileres y tenía las mejores marcas en representación. Y empecé a trabajar con unos focos, con Barilite, que era la única empresa en España que movía estos aparatos. Y empecé a dar cursos de Barilite, empecé a aprender, primero de técnico, mantenimiento, luego ya de operador, hasta que llegó un punto que empecé a diseñar. Y empecé a diseñar mis propios shows, empecé a llamarme gente, empecé a contar con artistas que contaban conmigo, y empecé a moverme ya a nivel profesional fuera de la empresa y me hice autónomo. En qué momento. Y empecé a funcionar. Entonces, es así, a grandes rasgos, es un poco lo que en otras charlas doy un poco más extenso, y hoy hasta aquí. No voy a contar más. Hoy he venido a contaros cómo se han desarrollado los últimos tres trabajos que he hecho. Han sido tres curros muy distintos, y yo creo que ahí está la gracia de venir a contároslos, porque cada uno tiene su idiosincrasia particular y cada uno tiene sus particularidades, y como ya sabéis todos iluminación, y ya estáis estudiando iluminación y sabéis de lo que os voy a hablar, pues vais a entender perfectamente las diferencias que hay en cuanto a características entre unos y otros. Y entonces, bueno, pues me resultaba interesante poder explicar cómo se ha resuelto cada uno, ya que tienen unas particularidades distintas. Entonces, os vengo a hablar de estos tres shows, que son los últimos tres diseños que he hecho. Uno es un show en directo, otro es un concierto en directo televisado, y el otro es un espectáculo de teatro para niños, una gira de un musical infantil. Cada uno tiene sus particularidades, cada uno tiene sus diferencias, y cada uno tiene sobre todo sus necesidades. Uno, el primero, que es el show en directo, es el WA, un show que actualmente se está representando en IFEMA, en el pabellón 2 de IFEMA, que es un show gastromusical, gastromusical porque hemos dividido el espacio del pabellón en dos zonas, una zona que es una zona de comidas, bebidas, luego pasan, ahí están un rato, desde que entra el público, luego pasan a lo que es el teatro, ahí hacemos un show en directo, con música en directo, con muchísimos músicos, unos cuantos bailarines, un tema detrás de otro, es una especie de show que toca a todos los géneros musicales, y después, en cuanto acaba este show, la gente vuelve otra vez a la zona del food hall, que se llama, que se ha convertido en una macro discoteca, y ahí están hasta la una o las dos de la mañana, hasta que conseguimos echarles. Bueno, hasta que se van, perdón. El siguiente espectáculo que he diseñado, que os traigo para enseñaros, es el concierto en directo, que es el concierto que hicimos en el WeThink Center en Madrid, a primeros de enero, que es el más fuerte es que el volcán, un concierto que hicimos para Televisión Española, benéfico, para la isla de La Palma. Fue un concierto, pues también un poco particular, porque eran un artista detrás de otro, se parecía mucho a una entrega de premios, a las galas estas que hacemos en el WeThink, o que yo hacía en el WeThink, yo estuve 10 años haciendo los premios 40 principales, y es un artista detrás de otro, y entre artista y artista, pues una entrega de premio, o una entrevista, pues un poco en esa línea, pero con la intención de ser un concierto solidario. Entonces había muchos artistas, había muchos cambios de backline, mucho movimiento escénico, y sobre todo, y lo principal, y por lo que este espectáculo es diferente al otro, es que era retransmitido en directo por Televisión Española, con una unidad móvil, con 17 cámaras, y con muchos tiros de cámara, y muchas necesidades. Y el tercero es el show musical, que es el show de... Uy, se ha quedado recortado la... no sabéis lo que son, porque está recortada la imagen. Es el show de los Super Things. Sois un poco grandes para saber lo que son los Super Things, pero a lo mejor tenéis hermanos pequeños y sabéis lo que son. Son unos muñequitos pequeños que son supercosas. Son cosas que adquieren poderes y que... Bueno, pues es originalmente una serie que se gesta en YouTube, creo, en Internet, y que de repente ha dado el salto a lo físico, ha dado el salto al espacio musical real. Entonces hemos creado un espectáculo musical, con unos muñecos, tamaño real, ya veréis las fotos, y en formato musical. Una canción detrás de otra, con coreografías, con bailes, con un hilo argumental que une todo el espectáculo, pero básicamente hecho para niños. Para niños. O sea, niños muy pequeños. Pero ¿qué ocurre? Que con los niños vienen los padres, y los padres no van a estar ahí una hora aguantando una chapa de niños. Entonces hay que crear un show que guste a los niños, pero que también entretenga a los padres. Y bueno, pues el diseño de iluminación de este show, pues era evidentemente mucho más sencillo que los otros dos que os vengo a contar, pero también tiene sus particularidades. A nivel de diferencias conceptuales, pues es lo que os acabo de contar. El show en directo del WA es un espectáculo musical en directo que combina pre-show con zona de fútbol, algunas performance en esta zona de fútbol y un show musical en directo en el que nos movemos entre diferentes estilos musicales, diferentes ambientes con coreografías y movimientos escenográficos. Hay piezas de la sonografía que también se mueven y hay que acompañarla con la luz. Para acabar de nuevo en la zona de fútbol, cometí una discoteca. El concierto en directo más fuerte es que el volcán, el concierto benéfico por la isla de La Palma, es un espectáculo en riguroso directo en el que se van sucediendo diferentes bandas de artistas en un mismo escenario. Movimiento de tarimas, entradas, salidas, perfectamente coordinadas. Intervención de presentadores, conexiones con backstage, con camerinos y conexiones con un escenario que teníamos remoto en la isla de La Palma y va un poco de alternancia a nivel de actuaciones entre lo que hacíamos en el Wissing y lo que estaba pasando en La Palma. Todo a través de una pantalla, que ahora veréis el diseño. Y luego el espectáculo musical Super Things, espectáculo teatral protagonizado por muñecos, tamaño real, que evolucionan, que cantan, que bailan, apoyan escenorráficamente y se apoyan escenorráficamente por una superficie de pantalla en la que vamos viendo diferentes escenarios y una estructura de guión. Vamos con el WAH, que es el primero. Y a WAH. Pues WAH, WAH el show. Ubicado en uno de los pabellones de IFEMA, concretamente en el pabellón número 2, que es el más bajito, y esto lo convierte en el primer y principal inconveniente a la hora de diseñar este espectáculo. El espacio escénico, vamos a hablar solo de la parte del teatro, no del fútbol. El fútbol es una zona con varios ambientes, está toda iluminada con parlez, a diferentes tonos, a diferentes ambientes dependiendo, hay una zona de Asia que está iluminada en rojo, hay una zona de México que está iluminada en tonos samba, arocre, y hay una zona central, que es la catedral, que luego se convierte en discoteca, que tiene algunos móviles y que arranca en Congo, en azul, pasa por lavandas, momentos de luz fría, bueno, pues jugamos con esos ambientes solamente a nivel de ambientes y alguna performance con alguna luz puntual. Pero hoy vengo a hablaros de la parte del escenario, de la parte del teatro. La parte del teatro es un espacio escénico enorme, es un frontal de aproximadamente 45 metros lineales con muy poco fondo, tiene en la parte central, que ahora veréis los planos, tiene apenas 10 metros de fondo, en la parte central, y según se va abriendo hacia las salas, se va quedando como una especie de pasillo, o sea, muy poquito fondo, que eso para iluminarlo pues tiene muchos inconvenientes. Y muy poca altura, como os he comentado, está en el pabellón número 2 de IFEMA, que el único hándicap que tiene, es un sitio fantástico para trabajar, pero el único hándicap que tiene es que tiene las vigas, las vigas están aproximadamente como unos 7 metros y medio de altura. Vigas de las cuales hay que colgar un rigging, hay que colgar un punto de motor, con su cesta, con su basking, de ahí una slinga, de la slinga al truce, del truce los focos, con lo cual, pues apenas estamos trabajando a 6 metros los focos. 5 metros de pantalla, correcto. Aproximadamente de clearance, que es lo que llamamos, el clearance es lo que, es la altura limpia que tienes desde el suelo, desde la cota cero, hasta el punto donde puedes colgar las estructuras, hasta el punto de viga, donde puedes enganchar el rigging. Eso es el clearance. Y ahí tenemos aproximadamente entre 7 y 7 metros y medio. Luego, todo este frontal está relleno de multitud de espacios pequeños, que hay que iluminar con diferentes acciones, ya sean de interpretación vocal o de coreografías. Todo el espacio, es una gran pantalla, una gran pantalla de LED. Imaginaros, 40 metros de pantalla de LED por 5, con huecos hacia adentro, que son puertas, ventanas, por las que la gente sale, se asoma. Entonces, toda esa información de LED es lo que va a luchar contra nuestra iluminación. Con lo cual, nuestro trabajo como iluminadores es también controlar esos niveles, controlar que la pantalla no se coma a las luces y que las luces no se coman a la pantalla también. Yo tengo que trabajar con un nivel de frontales que compita contra esa información lumínica que me viene por detrás, que me viene de la pantalla de LED. Y luego tenemos una gran grada. Hay una parte del público que está a cota cero, digamos, en el suelo del pabellón, pero a partir de un punto empieza a evolucionar una grada hacia arriba. Una grada, que me he perdido, que debe estar iluminada por algunas partes del espectáculo. En algunas partes del espectáculo hay que iluminarla también porque el público también tiene algo de interacción. Y que desarrolla hacia arriba hasta llegar prácticamente a la altura de los truces de luces. Por encima incluso de la altura de la pantalla. Ahora veréis en algunas de las fotos que traigo que las fotos casi todas están tiradas por mí desde el FOH, desde el control, que yo estoy a la altura del límite de la pantalla y casi casi racheando los truces. O sea, que es que, claro, es un inconveniente muy importante el tema de la altura en el pabellón. El show en el que vamos a estar pasando escenas... Ah, un show en el que vamos a pasar escenas a través de diferentes estilos musicales. En algunos estilos musicales aparecerán cuerpos de baile y en otros no. En otros habrá incorporaciones de intérpretes de manera escalonada. No salen todos a la vez. A lo mejor sale un cantante por una puerta y tiene una réplica en un bailarín que sale en una ventanita en medio de la escenografía de pantalla de vídeo. Y de repente por una escalera que viene moviéndose por el escenario viene otra cantante cantando un rap. Entonces, todo esto son los, entre comillas, no inconvenientes, pero los hándicaps que tenemos a la hora de diseñar. Ya no a la hora de programar o a la hora de hacer las luces, sino a la hora de diseñarlo. Cuando me plantean el proyecto, me enseñan la escenografía y me cuentan más o menos lo que va a pasar. Y con ese más o menos lo que va a pasar tú tienes que sentarte, coger tu AutoCAD o tu WisiWig o con lo que diseñes y ponerte a poner foquitos pretendiendo iluminar todo lo que te dicen que va a ocurrir. Que luego en los ensayos te das cuenta que el coreógrafo lo cambia, el director ahora ya no sale por aquí, salen por allá. Pero bueno, también la versatilidad de trabajar con luces móviles y con focos de LED pues te ayuda mucho y lo vais a ver. Solo hay dos sets que son fijos, que son el set de batería, por razones obvias, y el set del teclado, donde también hay una serie de teclados con sus soportes en los que no está siempre el teclista. El teclista aparece ahí o de repente se baja por una escalera y aparece con un piano que sacan por detrás y me ponen un piano en medio del escenario e iluminan ese piano y el teclista se baja y se pone ahí. Con lo cual hay que estar muy atento a la hora de, muy atento en guión, a la hora de iluminar y a la hora de crear las luces porque todo esto es, hay que seguirlo. Esta es un poco la escenografía, la visión de la escenografía. Todo eso que veis detrás, aquí en el Ambient Occlusion y abajo también, todo eso es la pantalla de LED que veis que tiene huecos, recovecos, puertecitas, accesos, todo eso son trampas para nosotros. Trampas, bueno, pequeños inconvenientes que hay que tener en cuenta a la hora de iluminar. Toda la pantalla de LED está soportada en cantilever desde una estructura de layer por detrás porque otro hándicap que tiene este recinto, este espacio, aparte de la altura, es el peso. No podemos colgar mucho peso. De hecho, no sé si lo he puesto por aquí, pero creo que había un límite de 75 kilos por punto, con lo cual hay que repartir muchísimo los truses o muchísimo lo que quieras colgar en muchos puntos para distribuir toda esa carga de peso distribuirlo para que ningún punto sobrepase esos 75 kilos. Es un poco de, no sé si se puede decir de coña porque estamos en streaming, pero es un poco de coña porque ya los truses pesan lo que pesan. Ya el motor pesa lo que pesa. O sea, que es que es un poco alucinante, pero bueno, hay unas restricciones que hay que cumplir. Entonces, claro, toda esa superficie de pantalla de LED no se podía colgar de los puntos del techo. A duras penas me han dejado colgar algo de luces. Entonces, toda la pantalla de LED y toda la línea de contras está soportada, autosoportada por una pared de layer que hay por detrás. ¿Conocéis el layer? Es la típica estructura de andamios que veis en las fachadas cuando arreglan fachadas. La típica estructura de obra con cuadrados de layer que se levantan con diagonales, que van poniendo diagonales. Pues eso es layer. Y eso en directo lo utilizamos muchísimo cuando tenemos problemas de rigging, problemas de que no podemos colgar estructura. Se utiliza el layer con sistemas de viga de compresión o con puentes de layer para evitar colgar de los techos. Entonces, toda la iluminación de contra está dispuesta, veis que por encima de la imagen de la derecha, por encima de la pantalla, yo me he reservado un metro más para tener esa fila de contras. Entonces, yo he prolongado ese layer un metro más no solo para colgar la pantalla, sino para hacerme una especie de horizontal para poder colgar los contras porque tampoco tenía dónde colgarlos. Entonces, toda la línea de contra va perfilando el perfil de la pantalla, dibujando el perfil de la pantalla para poder atacar de contra en los 40 y pico metros de escenario. Y por dentro de la estructura, también en esas ventanas y en esas puertas por donde aparece gente, pues también tengo algunos foquillos escondidos para cuando tengo algún bailarín, que lo vais a ver en fotos, o algún cantante que de repente aparece dentro de una ventana, poder meterle algo de contra por detrás de la pantalla, porque si no todos serían frontales. La intención de este diseño era convertir el espacio en todo un hall de conciertos con efecto de iluminación propia de un gran concierto en directo sin perder la magia de la iluminación teatral, que en algunos momentos de la obra hace falta, porque no todo es rock and roll. En este espectáculo empiezan con música street, luego hacen pop, hacen rock, pero de repente hay una escena de ópera, de repente hay un cuadro flamenco, se hace una escena de flamenco, de ahí pasamos a música electrónica, después de la electrónica viene, ahora ya no me acuerdo cómo era el guión, pero bueno, viene otro tipo de música, o sea, va cabalgando por todos los géneros musicales, hasta acabar en una gran explosión de música electrónica y rock and roll. Acabamos con ACDC y Rolling Stones. Muy arriba al público, muy a tope y guay. Tenemos entonces aparatos de contra, tenemos cenitales, tenemos calles, calles de teatro, que yo utilizo mucho en directo, porque yo también he hecho mucha danza y he hecho teatro, entonces, mi intención siempre es darle cierta teatralidad a las luces, no hacer solo luces de concierto en directo, sino hibridar un poco el diseño y aprovechar técnicas escénicas y técnicas de iluminación de teatro en el mundo del directo, incluso en el mundo de la televisión y técnicas de directo en mis shows de teatro también, en mis shows de danza. A mí me gusta mezclar, mezclarlo todo. Dicen que mezclar no es bueno, pero a mí me gusta. Entonces, tenemos aparatos de contra, cenitales, calles frontales, aparatos de suelo, algunos efectos y un cañón, solamente un cañón, un cañón que va puntualizando, dándole detalle a algún cantante en algún momento, algún bailarín que hace algún momento de solo, porque el resto de la obra se hace con la iluminación del escenario. Solamente los solistas, cuando lo requiere, por argumento o por guión, tiene esa puntualización con la luz que le hace destacar un poquito de los demás. Lo vais a ver también en fotos. La iluminación, no hay mucha iluminación frontal, no hay mucha iluminación frontal por varios motivos, la altura y el poco fondo. Si yo tengo altura, puedo trabajar con luces frontales que no me preocupa el fondo porque no lo voy a manchar. Si tengo altura y tengo fondo escénico, pero si no tengo fondo escénico, veis que en los laterales, bueno, ahí no se ve, ahora lo vais a ver, en la siguiente lo vais a ver mejor. Si no tengo mucho fondo escénico y las luces encima no están muy altas, si yo ilumino con mucho frontal me he quedado sin sonido. ¿Hola? Ahí. Si yo ilumino con muchos frontales corro el peligro de manchar mucho la escenografía, en este caso la pantalla y no queda limpio, queda sucio, marcas sombras y te cargas la escena y te cargas, incluso te puedes llegar a cargar el contenido de pantalla si estás deslumbrando la pantalla con tus frontales. Entonces yo utilizo mucho luces laterales. Como la escenografía va abrigando un poquito hacia delante las alas de la escenografía. No es plano, no es una escenografía plana sino que viene un poquito hacia delante a partir de un punto de todo el montaje ya aparte de ser contras para ese espacio son mis calles, son laterales mías y aparte de eso yo he metido también dos calles calles al final donde acaba la escenografía por allí y donde acaba la escenografía por allí yo tengo dos líneas verticales de calles con beams y con spots y con walls para atacar de calles en alguna escena en alguna escena lo veremos. Estos son los planos implantados lo que os acabo de contar veis que solamente el centro tiene algo de fondo los laterales es prácticamente un pasillito entonces claro ese pasillito si la luz frontal está muy baja estamos manchando atrás y queda mal queda feo entonces hay que intentar limpiar siempre la luz hay que intentar limpiarla siempre porque va a quedar mucho más bonita. en estos planos lo que podéis ver es la estructura que me permitió colgar el pabellón de las vigas del techo que veis que solo tengo unos cuantos truses encima del público y solamente un trus corrido que es de donde tiro algunos frontales pero realmente pocos muy pocos la iluminación de público la iluminación de público también era otro problema entre comillas otro hándicap porque el público tiene que estar iluminado porque como os he comentado antes el público interviene en algunas partes del espectáculo y hay que darle protagonismo y hay que iluminarlo pero claro el trus está a 6 metros y según va subiendo la grada el trus está a 3 o a 5 o a 4 o a 1 metro los últimos truses los últimos de la derecha del todo los dirigíamos con la mano o sea el público lo tiene cerquísima entonces prácticamente todo el ambiente de color del público está hecho con par led con un par led con mucha difusión que abre mucho abre muchísimo para cubrir más zona aún estando muy cerquita no tenerme que ir lejos para que el foco abra más el contra es contra no es tanto problema pero los frontales claro tan bajitos y tan cerca son muy molestos entonces prácticamente toda la luz frontal de público en lugar de ser frontal son laterales también porque si tú al público lo estás iluminando y está como estoy yo ahora con un foco delante hay un momento que el público ya empieza a hacer así y se empieza a quejar a mí me ha gritado público en algún concierto por abusar de las cegadoras o por que está bien porque es bueno es un efecto pero claro al público le molesta mucho la luz entonces en un espectáculo como este que el público tiene que tener su protagonismo tienes que cuidar mucho eso no puedes iluminar al público muy de frontal constantemente porque molesta entonces el público está iluminado de luces laterales también es cierto que el público no tiene que salir perfectamente limpio perfectamente guapo sin sombras si hay alguna cámara apuntando a alguien una personalidad que está en el público pues sí habrá que cuidarlo un poco pero si lo que tienes que tener es el público iluminado no importa que el público esté iluminado de lateral o esté iluminado un poco menos ortodoxamente que si fuera para cámara por ejemplo entonces sí tendrías que tener cuidado este es el listado de material que tenía que tengo en el UA entonces podéis ver que iluminación convencional hay muy poquita solo hay 7 frames en el de 2 kilos y 14 frames en el de 1 kilo que están para hacer los 2 kilos todos son para luz de público como os digo desde aquí pues desde allí y desde allí y cruzados y cruzados y cruzados y cruzados para no darle frontal al público y prácticamente todos los frames en el de 1000 son para puntualizar detallitos dentro del escenario el piano un cenital en el piano en algunas de las apariciones de las ventanas o de las puertas de acceso de los bailarines y de los cantantes aparte de tocarlo con unos recortes que son estos recortes que tengo ahí que son los eclipse de 19 grados tienen un fresnel para apoyar porque en principio esto es un show de directo pero en cualquier momento aparece alguien con cámaras y se pone a grabarlo con lo cual hay que cuidar también un poquito la luz de cámara si te aseguran que solo es un directo lo puedes hacer todo lo dramático todo lo teatral y todo lo arriesgado que tú quieras porque te lo puedes permitir porque el diseño de iluminación te lo permite pero en el momento que te dicen no es que esto van a venir cámaras o como me dijeron a mí nosotros vamos a hacer shows de miércoles a domingo pero el resto de los días aquí se van a hacer eventos corporativos lo mismo viene el Banco de Santander y hace un evento que viene el periódico El Mundo y hace un evento con lo cual ya sabes que van a venir con cámaras que van a venir a hacer otro tipo de eventos y hay que hacer una luz base que les valga también a ellos no solo tu luz de tu espectáculo tienes que dejar un diseño lo suficientemente polivalente como para que se pueda hacer cualquier tipo de evento ahí entonces todos los recortes que os comentaba que tengo ahí pues 16 16 recortes de 19 grados son de LED son recortes de LED con lo cual tengo cambio de color también que es maravilloso porque hace años cuando te decían no vamos a trabajar solo con LED y tal pues te echabas a temblar porque el blanco del LED pues todos sabíamos lo que era era pues o magenta o verde o lavanda o cualquier cosa ahora ya no ahora ya hay aparatos de LED que te dan una temperatura de color muy buena que te dan una luz con bastante calidad que tienen unos sistemas de regulación muy lineales muy limpitos y está muy bien está muy bien ya no es lo que era antes entonces ahora mismo trabajar con recortes de LED que te permiten trabajar con cambios de color en el propio recorte pues es fantástico y lo vais a ver también de imágenes a nivel de móviles estamos trabajando también con móviles de LED esos que veis ahí que ponen EVOS y OPUS pues son unos móviles de una marca no sé si se pueden decir marcas pero bueno Cameo es la marca que son de LED que su emisión su fuente de luz es de LED primero para ahorrar en consumo también el mantenimiento es mucho menor trabajar con con aparatos de fuente de LED que con aparatos de lámpara de lámpara de descarga y para un interior y para un espacio como este pues la verdad es que están funcionando muy bien no me voy a quejar si hablamos de otro tipo de show por ejemplo el siguiente que vamos a ver se me quedarían un poquito cortos porque actualmente aunque ya van saliendo aparatos de LED muy potentes no han llegado a la potencia a la intensidad y a la efectividad y a la eficiencia de un foco de lámpara de descarga tiene mucha versatilidad está muy bien en algunos casos reducidos el peso están ahí pero bueno es cierto que el consumo es muchísimo menos el mantenimiento es menos también pero a nivel de eficiencia pues no son lo que llegan los otros las lámparas de descarga entonces bueno pues todavía les queda un poquito hay algunos sharpies que eso sí son de lámpara de descarga pero ya veréis que son solo para efectos hay algunos momentos de trazar beams de trazar haces que pasan que cruzan movimiento las escenas más cañeras a nivel musical y a nivel coreográfico más cañeras y luego pues algunos focos de efecto pues barras de LED estrobos de LED algunas tiras tiras de perfiles de LED en algunas partes de la escenografía y bueno pues este tipo de recursos este es el el plano de el plano de rigging que veis que solo he podido colgar estos uno dos tres cuatro cinco puentes que están sobre el público y la flechica que hay encima del escenario que es lo único que tengo para iluminar de manera cenital o de manera cruzada encima del escenario si no solo tendría la línea de contras que tengo enganchado en el layer del que cuelga también la pantalla y lo poquito que tengo de frontal que tengo como ya os digo solamente dos móviles de frontal dos wash dos aleda y algunos recortes y algunos en el de mil no tengo más frontal entonces claro diseñar con un handicap tan grande como la altura el peso ese tipo de limitaciones pues no es fácil entonces claro cuando te enseñan el guión y te enseñan qué es lo que va a pasar y de repente ves un ensayo y ves que por allí se mueve todo el mundo por todos los lados que vas a tener bailarines hasta debajo del escenario que ahora aparecen por aquí y ahora aparecen por allí y ahora hay salto dices ¿y no puedo colgar más cosas? ¿puedo meter más focos? ¿puedo meter? no, no puedes colgar nada más bueno pues nada pues apenas unos cuantos frenel unos par led y dos wash de frontal entonces si pudimos colgar lo que llamábamos el PES que es el triangulillo que veis encima del escenario que es esto pero para colgar esto como me pasaba un poquito de peso tuvimos que hacer un pre-rigging que se llama que es colgar una estructura para colgar para colgar tu estructura entonces esa estructura para repartir las cargas lo que os contaba antes en un truce en lugar de poner un motor adelante y un motor atrás a lo mejor hay que poner cuatro motores para repartir el peso entre los cuatro motores cuatro motores a cuatro vigas distintas no vale cuatro motores a la misma viga porque todos estamos haciendo lo mismo entonces para colgar eso tuve que hacer un pre-rigging para de ese pre-rigging colgar mi estructura con lo cual todavía estoy perdiendo más altura con lo cual si el truce normal estaría a seis metros pues este pobre está a cinco y pico con lo cual ya la pantalla de suelo al límite de pantalla son cinco metros y a los cinco metros y algo ya están los focos o sea que es que están muy cerquita hay un par de escenas en los que se mueve una escalera como os digo cuando la escalera llega al centro del escenario y tal es que casi casi que le dan con la mano a los focos entonces eso es un problema sí, sí, es un problema lo quería maquillar un poco pero sí es un problema entonces de los dos móviles que habéis visto en el listado de material los opus y los evos es el mismo foco solo que los opus son más gordos tienen más potencia y los evos tienen un poquito menos de potencia y son más pequeños entonces esos son los que puse en el pececillo en el triángulo para hacer cenitales para hacer para puntualizar algún efecto en algún cantante que saliera en algún sitio para poder lo que os decía antes no tener solo contras y frontales sino también tener ese recurso de poder tener algo de luz sobre el escenario y bueno pues ahí veis que tengo pues algunos recortes no sé si se ve el ratón sí veis pues estos son los recortes estos son los recortes pues un recorte aquí otro recorte aquí aquí tengo otro recorte para dar en una zona que está aquí el pianista aquí va el teclista en esta tarima de por aquí no perdón esta es la escalera que sale y que se mueve que luego coge esta posición aquí en el centro esta es la tarima del batería esta otra más ancha es que no lo veo muy bien bueno por aquí está la tarima del teclista entonces todos estos espacios y luego evidentemente las ventanas que os comentaba antes que lo vais a ver en las fotos las escaleras de acceso las rampas las puertecitas las gateras por las que se asoman los bailarines todo eso tiene que estar cubierto con recortes recortaditos con cuchillas un filetín porque toca un pasillito o con móviles otra cosa de estos móviles es que tienen cuchillas que es otra cosa por las que los pusimos también aquí que para iluminar cosas muy concretas y cosas muy limpias el hecho de que un móvil tenga cuchillas igual que un recorte pues es maravilloso porque no solo el móvil te cubre diferentes la versatilidad en movimientos en diferentes posiciones sino que encima lo puedes recortar lo puedes recortar lo puedes afinar lo puedes enfocar incluso lo puedes recortar hacer un cuadrado enfocarlo y meterle un gobo también con lo cual ya no es el típico gobo redondo es un gobo ya enmarcado en un recorte también se le pone gobos a los recortes pero en este caso lo tienes en un móvil con lo cual pues es muchísima más versatilidad y muchísima más muchísima más capacidad de hacer cosas pues esta por ejemplo es una de las escenas esta es una escena de música clásica en la que sale un piano que lo ponen en medio del escenario y salen tres cuerdas un contrabajo una viola y un chelo y se ponen a tocar ahí un nadallo se ponen a tocar por detrás aparecen los tubos del órgano de una catedral todo esto en vídeo con unas ventanas la verdad es que el vídeo es súper chulo el vídeo lo han hecho lo han hecho en Barcelona y está muy bonito y acompaña mucho entonces es lo que os contaba antes es súper importante como iluminadores controlar la intensidad de la pantalla la intensidad de la pantalla dependiendo de los contenidos evidentemente hay contenidos mucho más potentes y mucho más luminosos y contenidos mucho más delicados y mucho más iba a decir minimalista no es minimalismo pero es una cosa más más tenue de luz más bonita en esta escena aparte de los tubos de la catedral también había algunas ventanas como esta que tenéis aquí a la izquierda que el propio vídeo tiene unos haces de luz asomando y esos haces de luz nosotros los acompañamos con haces de luz reales con los focos que os contaba antes que están colgados dentro de la estructura para asomar entre las ventanas por los huecos por las puertas estos haces de luz en vídeo están en movimiento se están moviendo y ese mismo efecto con esos mismos tonos de color y en esa misma cadencia de velocidad lo hacemos nosotros en estos focos que están escondidos que de repente a lo mejor entre dos filetitos un huequito hay entre pantalla y pantalla sale un haz que hace lo mismo que está haciendo el haz que sale en el vídeo con esto que os quiero decir es súper importante que las luces y el vídeo vayan de la mano esto todavía no lo he dicho en esta charla pero lo repito mucho soy muy pesado con esto odio cuando voy a ver un concierto y de repente estoy viendo unas luces y estoy viendo un vídeo y parece que el de luces y el de vídeo ni se conocen el de luces hace lo suyo el de vídeo hace lo suyo y se están matando el uno al otro o sea eso me parece de lo más feo que hay cuando vas a ver un bolo cuando vas a ver un espectáculo ya no un concierto un espectáculo las luces y el vídeo tienen que ir de la mano siempre a nivel intensidad se tienen que cuidar el uno al otro a nivel colorimetría a nivel contenidos a nivel velocidades a nivel dinámicas a nivel intención todo tiene que ir de la mano si no no es un espectáculo completo si no es lo que os digo hay un show de vídeo y hay un show de luces y ahí va cada uno a la suya entonces eso no mola y lo vais a ver en las escenas que os traigo que mi intención siempre es ir de la mano del señor de luces de vídeo o que el señor de vídeo vaya conmigo de la mano también para que no haya esa pelea porque eso es muy feo por ejemplo en esta escena yo podría haber iluminado con cualquier color o con cualquier cosa pero a mí me resulta mucho más agradable mucho más realista el tocar en blanco cálido blanco 3200 incluso un poquito más bajo blanco 2400 blanco muy cálido muy cálido porque es la luz que está entrando por las ventanas a lo mejor entonces eso le da cierta coherencia a lo que estáis viendo claro podría haber puesto unos contras en blanco para que se viera aquello mucho mejor pero no sería coherente no sería coherente con los contenidos que tiene detrás la pantalla en este caso esta escena de luces veis que es súper sencilla o sea un cenital en cada músico y un poquito un poquito de frontal nada más primero para que se vean entre ellos porque se me quejaron es que no nos vemos vale los músicos se quejan pobres y también por suavizar un poquito que no fuera solamente la dureza de un contra de un cenital marcando unas sombras demasiado heavy demasiado dramáticas pero veis que no hay luz frontal lo poco que tienen de iluminación en las caras y tales laterales son calles esto es lo que os decía que aun siendo un diseño para hacer un espectáculo en directo pues tiene que tener cierta teatralidad y cierta dramaturgia el diseño de iluminación también esta otra escena por ejemplo esta es la escena en la que entra la música electrónica pero primero entra con esto con dos voces en el escenario una en segundo plano y otra con un poquito más de protagonismo por eso una solo tiene luz de calles y la otra tiene el cañón para darle ese protagonismo a la que está cantando en ese momento que eso es una de las funciones de la luz una de las funciones de la luz es destacar la luz oculta la luz enseña y la luz destaca la luz destaca elementos los elementos que nosotros queramos y eso lo destacamos con la luz podemos tener una escena de iluminación general y con la luz destacar un personaje nada más a un cantante o a un elemento escenográfico y eso lo hace la luz lo hacemos nosotros con la luz entonces en esta escena que veis que el vídeo es bastante soft no hay cosas estridentes ni hay efectos muy heavy en las luces tampoco la luz es una iluminación ambiental solo hecha con voces no hay ningún spot no hay ningún haz que de repente cruce para ningún lado ningún efecto ningún trazador no hay grandes movimientos porque la escena en vídeo empieza así luego evidentemente esto se transforma ya en música electrónica y ahí sí que el de vídeo se viene arriba y yo con él ahí nos venimos y los cantantes y ahí nos venimos esto es el público se viene todo el mundo arriba pero este inicio de este tema pues pide esto pide una escena wash una escena suavizada una escena tranquila elegante y hasta que no rompe no rompemos todos pero a vosotros os pegaría una escena de vídeo tan tan suave tan tal y de repente lleno de haces para arriba de haces para todos los lados a lo mejor sí a lo mejor os pega pero a mí me pegaba más esto y como lo he diseñado yo pues lo hice así una cosa que no os he dicho al principio de la charla es que que no creo que sea capaz de estar aquí yo hablando yo solo una hora que si tenéis preguntas o tenéis cosas de las fotos que veis o cosas que que queráis saber que decirlo por favor interrumpidme porque si no me voy a morir esta es otra escena de la obra una escena en la que arranca solamente un chelo en medio del escenario pues le hace mucha más falta o sea le hace falta mucha más luz que un cenital en gobo además para que no sea un cenital bañándolo entero sino que sea con textura que vaya dando una textura con un poquito de movimiento y un poquito de una calle que viene de allí lejos en Congo en azul para que se le vea un poquito la cara aunque sea azul aunque sea azul yo creo que no le hace falta nada más aparte que acompaña la escena veis que la escena que todo esto es vídeo las farolas los luminosos tal el luminoso en la luz que refleja en el suelo está pidiendo eso tampoco pide mucho más entonces otra cosa que sí que os quería transmitir es que por mucho que tengáis un montaje espectacular no todo el rato tiene que estar todo encendido por mucho que el manager o la producción lo pidan que lo piden te estoy pagando 100 focos enciéndenos todos no no quiero señor productor a lo mejor esta escena me pide dos focos y no me pide más entonces eso es una cosa que tenéis que interiorizar como diseñadores si tenéis un montaje con 80 focos o con 100 focos o con 200 focos no tienen que estar los 200 todo el rato encendidos ni los 200 todo el rato moviéndose primero porque es cansino que te cagas y luego porque no tiene sentido porque hay escenas que no lo van a necesitar en este momento por ejemplo esta escena es un claro ejemplo del cuidado que hay que tener a la hora de posicionar los aparatos y a la hora de dirigirlos para no manchar el fondo esta es una de las ventanas es la ventana del centro aquí de repente sale una cantante y se me pone delante de la pantalla entre la cantante y la pantalla no hay ni un metro hay menos de un metro creo que hay como 70 centímetros lo justo para meter detrás de ella esas dos barritas de led que veis que yo le tiro hay un contrita a lo mejor en la foto aquí no se ve demasiado pero en directo esta escena empieza sin la luz frontal y empieza silueteada con esta luz que la da desde abajo y silueteada con la imagen del globo terráqueo detrás de ella en vídeo entonces claro y luego la luz que le da a ella está muy encima y muy abierta son dos focos o sea no es un foco aquí como este que tengo yo son dos focos aquí y abiertos porque si tiro desde aquí con tan poquísimo fondo es lo que os contaba al principio estaría manchando la pantalla y la imagen del planeta quedaría mucho más fea no quedaría limpia entonces son dos luces laterales wash muy suavizadas para intentar a pesar de estar tan picadas y tan arriba y tal intentar que sea un poquito más suave que no sea tan agresivo estamos marcando sombras también esta cantante pues tiene muchos perfiles tiene los perfiles muy tiene muchos ángulos marca mucho las sombras tiene mucho pómulo entonces es complicado iluminarla desde tan cenital sin marcar sombras pero bueno con luces wash pues esta escena se salva voy a ir un poco rápido porque me acaban de avisar que me quedo sin tiempo este es el cuadro flamenco y el cuadro flamenco un poco más de cerca es este pero bueno aquí podéis ver lo que os decía de las calles desde un lado de la escenografía y desde el otro lado de la escenografía yo tengo dos torres no son torres son dos columpios verticales donde acaba la pantalla de vídeo por cada lado desde donde ataco con las calles para no abusar de los frontales bueno tampoco podría abusar porque no los tengo pero para iluminar con luz lateral más teatral bueno aquí ya podemos ver un poquito más de cerca el cuadro lo que os contaba antes de cómo destacar con la luz en este momento todo el cuadro general tiene una luz ambiente hecha con gobos estamos marcando los gobos y marcando texturas encima de ellos un poquito de frontal un poquito más de calles veis que el bailador tiene luz en la cara y en lo que asoma de piel pues se le ve luz pero esto es de las calles realmente frontal 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 solo tiene la cantaora que es la que está cantando en este momento que está aquí esta de la izquierda claro es que el proyector si venís todos por aquí lo podéis ver aquí en el no vais a venir ¿no? vale vale otra cosa es muy importante que consigamos unos contrastes unos contrastes limpios cuando el vestuario como en este caso tiene tanto colorido es complicado no desvirtuarlo demasiado con ambientes saturados y con cambios de color saturados básicamente saturados en este caso pues tenemos un ambiente verde que juega con las luces porque el vídeo acompaña en esos tonos y el vídeo nos obliga a levantar un poquito los frontales y las calles en un tono un poquito más agradable blanco sobre todo blanco para respetar los colores del vestuario para no desvirtuarlos si yo me pongo a tirar frontales con cambios de color que en algunos momentos la música lo pide y el frenesí de la actuación lo pide y no pasa nada en los momentos en los que hay que iluminar porque hay que iluminar desvirtúo los colores si yo le meto por ejemplo rojos en frontal pues me cargo el magenta de la chaqueta o me cargo el dorado del bajista que está a la derecha si le meto frontales fríos es un desastre o sea desvirtúas por completo en los colores del propio vestuario y eso tampoco lo podéis hacer siempre tenéis que tener en cuenta que dependiendo del momento en el que estéis de guión o de actuación o de canción hay momentos en los que hay que cuidar ese vestuario y no se puede desvirtuar con los colores que utilicéis esta escena por ejemplo es otro ejemplo de cómo con tonos distintos de color podemos despegar a los personajes de un fondo los personajes o a los músicos de un fondo escénico tan potente como una cortina roja que está en principio cerrada de repente aparece la cantante le mete un contra le ataca el cañón del frontal para reventarla ahí que ella misma reviente de luz pero veis que los músicos que están a la derecha que es un un cuadro de jazz solamente están despegados del fondo con croma no tienen grandes frontales ni tienen un chorro de luz potente pero si están despegados de ese fondo rojo que es la cortina y lo despegamos pues con con croma con cambio de color esta es la escena que os contaba antes de que de repente pues pasamos de empiezan con jazz luego vamos a street luego vamos a pop luego no sé qué pum y de repente una escena de ópera y te viene Madame Butterfly entonces te quedas así y dices hostias y ahora pues hay que iluminar una escena de ópera una escena de ópera con una sección de cuerda que asoma en la ventanita no sé si llegáis a verla no la veis aquí a la izquierda hay una pequeña ventana qué pena porque está muy bonita no se ve está iluminada en los mismos tonos de la escenografía en vídeo de los pétalos que se mueven por aquí los almendros o no sé qué narices son y está iluminada con los recortes que os contaba antes de los recortes con cambio de color el tener cambio de color en esos recortes pues me posibilita el poder acompañar el momento escenográfico si en ese momento la escenografía se mueve en turquesas y rosas el rosa palo de los almendros en flor y tal pues con los recortes con cambio de color pues puedo acompañar esos tonos sin necesidad siempre de irme un recorte en 3200 o un recorte con un filtro fijo entonces pues eso es bastante es bastante agradable esta misma escena esta misma escena ella en este momento los contras de ella son desde atrás desde el suelo porque no quería manchar delante de la escalera no quería romper el rollo que hice que no se ve bueno una cosa una textura que hice en el suelo con los gobos si yo le meto contras a ella que está al alto de la escalera y ese ese sobrante de luz tira contra el suelo me estoy cargando ese efecto en el suelo entonces los contras de ella están desde atrás pero desde abajo arriba en la siguiente diapo lo vais a ver aunque en este diapo ya pues la luz ha evolucionado y los contras de arriba también van a blanco pero bueno ahí veis que el contra viene desde atrás y va hacia arriba precisamente para no cargarnos la escena del suelo bueno pues en este momento la escena está lo que esta escena está enseñando es lo que os he contado antes también el competir las luces con el vídeo perdón no tiene que competir las luces con el vídeo hay que balancear para que nada se coma a nada en un momento en el que hay un ambiente más o menos oscuro en el que solo estoy destacando a una cantante con el cañón el vídeo tiene muchísima fuerza que es un tren que viene desde lejos en Nueva York además aquí están cantando en New York y el tren viene y se come pero claro ese tren podría comerse la escena perfectamente pero si nosotros controlamos esa intensidad coordinándonos con el vienen a echarme ya creo vale pues aquí podéis ver también una escena con láser aquí podéis ver también una escena con magobos no lo que os decía antes de los lo del equipo aunque tengáis mucho equipo hay que guardarse efectos hay que dosificar lo que estáis enseñando al público si en el primer tema ya habéis enseñado todo el equipo encendido ya habéis hecho todo lo que hacen los móviles habéis sacado ya el láser el humo el CO2 en el tercer tema el público está así diciendo ¿y ahora? ¿ahora qué? que esto ya lo hemos visto majete entonces en este show por ejemplo tengo cuatro lásers y solo salen en el penúltimo tema nada más no vuelven a salir más solo salen en la parte de electrónica que sale un DJ ahí se pone un DJ entonces yo hago unos efectos de láser pero lo que quiero contaros con esto es lo importante que es para un diseñador ir guardándose efectos ir guardándose recursos para sorprender constantemente durante todo el show puede que no que no hagas un efecto de cambio de color por ejemplo una de las giras que a mí más me gusta o más de todas las que he visto U2 hicieron un show ahora mismo no me acuerdo dónde era en Boston o no sé dónde que salían directamente a actuar con la luz de la sala encendida y hacían los dos primeros temas con todo encendido como si estuvieran ensayando y no, no era ya el concierto y de repente en el tercer tema apagón ese apagón ya es el primer efecto de luces el primer apagón de luz de trabajo como le llamamos nosotros es ya una cue de luces y para ellos era una cue una gira de Peter Gabriel hacía lo mismo más o menos lo mismo toda la primera parte del concierto cinco o seis temas la hacía solo con luz blanca fija no se movía nada y de repente en el quinto o en el sexto tema en el Red Rain de repente hace y se pone todo rojo entonces la peña claro se queda flipando como diciendo hostia que ha pasado se lleva cinco temas con una luz quieta tranquila enseñando cosas y de repente y a partir de ahí ya empieza un show de cambios de luces y un show de entonces no os preocupe el guardaros efectos para más adelante o guardaros recursos no quiero decir efectos recursos para más adelante porque siempre que tengáis posibilidad de ir sorprendiendo al público el público os lo va a agradecer esta es la última foto del WA la que bueno pues he querido sacar esta foto para enseñaros que también también lo de sacar móviles al público y cegar al público y hacer barridos y efectos y tal por supuesto que está bien eso también le hace al público estar dentro del espectáculo le hace al público sentirse que está dentro del bolo pero no no todo el rato porque el público también se mosquea lo que os decía antes ¿no? si es que no lo veo no se ve no se ve no se ve a mí me ha encantado el no se ve no se ve y de repente que es así diciendo ¿qué hago? que tengo todas las memorias para allá me quiero morir pero bueno no es agradable más fuertes que el volcán show en directo para televisión 17 cámaras en directo es un escenario en el que van pasando artistas y artistas y artistas y una propuesta escenográfica en este caso la propuesta escenográfica también es mía en el de Gua no en el de Gua yo solo era el iluminador ni hacía el vídeo ni hacía la escenografía pero en este caso sí en este caso la propuesta escenográfica sí era mía entonces hice una gran pantalla de LED con tres puertas de acceso tres puertas de acceso cerradas con puentes de luces con estructuras de luces parrillas de luces que aparecían y desaparecían para dejar pasar las bandas del backstage al escenario todas las transiciones se hacían a través de eso y el centro de la pantalla era un gran PIP donde metíamos realización cuando convenía o cuando no hacía falta realización era todo una superficie para texturas y para efectos y para cosas aquí podéis ver otra vez otra vez luces laterales lo que os contaba a mí me gustan mucho las luces laterales y en este caso están todavía más justificadas porque cuando trabajas para televisión que no solo tienes planos frontales sino que de repente uy hay una cámara allí claro si yo solo tengo mis contras aquí el fondo de plano de aquella cámara es negro entonces también tenéis que cuidar cuando trabajáis para televisión tenéis que cuidar los fondos de plano y saber dónde os van a poner las cámaras cuando vosotros hacéis el diseño y la implantación de luces en el recinto en el Wicink o donde sea tenéis que saber dónde el realizador va a poner las cámaras si trabajáis para televisión porque sabéis que vais a tener un plano que se va a ir a un fondo negro o que vais a tener un plano a lo mejor cenital o que vais a tener un contraplano y un contraplano si no tenéis luces de público es un contraplano de un señor que le viene un cañón desde allí pero sobre la boca del lobo negro, negro, negro como un grillo muy negro bueno pues este era el listado de materiales que no sé si es que me he enrollado mucho con las otras o es que tengo muy poco tiempo ¿con quién hay que hablar? bueno pues es otro listado de material con otras características muchos más móviles muchos más móviles beam trazadores porque en este espectáculo sí que trazo más las luces sí que juego más con movimiento esto era directo una canción detrás de otra un tema detrás de otro temas algunos muy tranquilos en los que hacía escenas estáticas incluso tenía alguna escena de una memoria nada más lo que yo llamo un one cue song que son las que me molan porque haces una cue y ya está hecha esa canción pero es una escena muy cuidada muy bonita que sabes que todos los planos de cámara van a tener un fondo interesante van a tener un contenido en el plano que va a funcionar y no hace falta más porque a lo mejor es que es Serrat cantando esas pequeñas cosas entonces no hay que estar moviendo todo todo el rato o a lo mejor es Rafael cantando o a lo mejor es Kiko Veneno haciendo que todos estos señores estaban en la gala y salieron claro Serrat tenía una cue Rafael tenía una cue y Zal tenía tres cues proyectaban un tema súper tranquilo que es la foto más bonita de todas las que la escena de las más bonitas de las que hice en este concierto esta es la distribución en el escenario todo el montaje de luces está de medio escenario hacia adelante porque de medio escenario hacia atrás es el backstage ahí es donde están montando las bandas cambiando las baterías de tarima preparando la siguiente tarima para que cuando yo abriera la puerta del centro con motores de velocidad variable salía la banda ya montada volvía a cerrar y detrás están montando la siguiente banda entonces ahí estamos diseñando pensando en una zona de trabajo y en una zona que es lo que ve el público una zona de directo bueno veis que tengo de nuevo una parrilla cenital para hacer cenitales para hacer puntuales en la zona del escenario una gran fuente de luz de contra fuentes laterales calles laterales y frontal frontal que al mismo tiempo que me ilumina que me ilumina el público porque aquí no pude poner luz de público por tiempos de montaje todo este montaje que estáis viendo que ya está ¿no? que vale pues nada pues esta es una foto y esta es otra y otra Rafael el público esto es lo de IZAL que es la escena más bonita que me quedó porque va muy de la mano con los contenidos de vídeo y de los super things pues ya hablaremos otro día pero es un montaje muy chorra de tres puentes dos puentes un frontal unas calles un ciclorama y una pantalla de led que también diseñé yo y que que era esto pues veis que es un show completamente diferente y que si tenéis preguntas es el momento de hacerlas que solo llevo 50 minutos he hecho 50 ¿sí? 53 pone aquí me quedan 7 minutos venga preguntas lo siento por cortarte de veras preguntas preguntas te acerco el micro vengo mañana buenas yo quería preguntar desde que te llega a ti el proyecto hasta que lo desarrollas y ya lo entregas para allá ¿cuánto tardas? 10 minutos no depende depende del proyecto depende del proyecto y sobre todo es súper importante tener los condicionantes de producción a mano porque te pueden dar un proyecto y tú te puedes venir muy arriba y de repente has llenado el Wissing con mil focos pero luego te llega producción dice no como en el caso de este show del Wissing empezamos a montar a las 8 de la mañana y empezaron los ensayos a las 7 de la tarde o sea teníamos 11 horas de montaje pues en 11 horas tuvimos que montar todo eso no montar montar ajustar hacer los presets reajustar la programación que ya la traía yo hecha de casa menos mal entonces depende mucho de los tiempos dependen mucho más de producción casi que de ti tú puedes tardar pues desde una semana por lo menos hasta un mes si quieres o tres meses yo ahora estoy trabajando en un proyecto en el que empecé a trabajar en octubre porque era para ahora para febrero que era el carnaval de Tenerife pues ahora de repente me llaman y me dicen que no que el carnaval por temas de COVID y tal pues se ha pospuesto y lo vamos a hacer en junio pero claro seguramente va a ser en otro espacio va a haber que rehacer el diseño pero claro el carnaval es un proyecto muy gordo estamos hablando de un escenario de 85 metros de ancho y en ese proyecto yo estoy trabajando tres meses largos entre hacer el diseño hacer la planimetría presentarlo que tú lo acepten pelear con el con el ingeniero por los pesos por la distribución de cargas por la corriente tal hacer la mesa programar porque yo diseño programo y opero tengo operadores y tengo gente que curra conmigo ahora menos porque la carga de trabajo es un poco menos pero yo generalmente diseño programo y opero todos mis proyectos entonces claro todo eso es tiempo que estás en casa con visualizadores en mi caso con WisiWi he vuelto a decir otra marca pero bueno pues si eso responde a tu pregunta muchas gracias es una sencillita para qué tipo de proyectos te gusta más diseñar porque hay gente que le gusta yo que sé centrarse en festivales de electrónica gente que solo quiere conciertos de un tipo pues yo te podría decir para los que no me gusta porque para todos los demás me gusta básicamente para directo a mí lo que más me gusta hacer es directo lo que más me gusta es hacer giras aunque ya estoy un poco betusto morlo pero pero las giras es lo que más me llama de hecho este año por fin salgo de gira otra vez con la banda con la que llevo girando los últimos 10 o 12 años que se estopa y arrancamos el mes que viene vamos a Estados Unidos pero pero luego me gusta mucho hacer directo para la tele por ejemplo para tele no me gusta hacer plato pero me gusta mucho hacer espectáculo para televisión ya sea concierto ya sea entrega de premios ya sea un evento el que sea el plato es que me aburre un poco teatro el teatro me gusta mucho la danza me encanta yo en danza no tengo mucha experiencia en danza clásica por no decir ninguna pero si en flamenco yo he hecho mucho flamenco yo estuve 8 años en una compañía de flamenco girando por todo el mundo y la gozaba yo estuve 8 años en la compañía de Joaquín Cortés como iluminador y bueno pues pues es toda una experiencia ya no por la gira que también sino por el el tipo de música yo no había escuchado casi nunca flamenco prácticamente nada flamenco quiero decir hasta que entré en la compañía y de repente pues descubres que bueno también tienes que ser un poco melómano como es mi caso a mí la música es lo que más me gusta del mundo entonces partiendo de esa base pues claro hacer luces para música pues es lo mío ya está pues si nadie más tiene nada más que preguntar yo sí me levanto y me voy ya aprovecho has dicho que has estado con Estopa ¿cuál es el diseño de iluminación que más te ha gustado hacer para Estopa en un concierto? en directo ¿qué más te haya gustado? pues es que les he hecho muchas giras pero la de este año va a ser la la bomba venir a vernos venir a vernos que hacemos Madrid venimos a Madrid no, no sé muchas es que concretamente para Estopa pues llevo diseñando pues esto como 10 años entonces muchas no sé no sabría decirte una porque como son todas mías pues vale pues muchas gracias por haber estado aquí un aplauso para él a vosotros y gracias a todos por venir nos vemos el año que viene muchas gracias chicos gracias gracias Gracias.